Sí, sobre número 1, Ecop Construcciones, cotizó 189.882.766,68, no presentó oferta alternativa. El sobre número 2, de Milisich, Sociedad Anónima, presentó una oferta de 332.985.718,13 y una oferta alternativa de 313.814.234,78. El sobre número 3, de Servicios y Gestión Sociedad Anónima, presentó una oferta de 157.622.347,92. Sobre número 4, de Pelque Sociedad Anónima, presentó una oferta de 179.470.460,81, Sobre número 5, perteneciente a la UTE entre Cibial Sociedad Anónima y Omega MLP SRL, presentó una oferta de 180.149.819,62. El sobre número 6, de Constructora Betón SRL, presentó una oferta de 177.738.809,86. El sobre número 7, perteneciente a la firma EZUCO Sociedad Anónima, presentó una oferta de 225.269.133,06, y una oferta alternativa de 215.627.958,62. El sobre número 8, perteneciente a la UTE entre INSA Sociedad Anónima y OXA Sociedad Anónima, presentó una oferta de 187.187.575,49. El sobre número 9, perteneciente a la firma POSE Sociedad Anónima, presentó una oferta de 194.055.493,35. El sobre número 10, perteneciente a la firma Marín Construcciones Sociedad Anónima, presentó una oferta de 199.470.291,73. El sobre número 11, perteneciente a Mar Calva Sociedad Anónima, presentó una oferta de 187.621.061,60. Y el sobre número 12, perteneciente a Construcciones Málaga, presentó una oferta de 180.516.161,79. Bueno, estamos con el Secretario de Economía, con Ariel Díaz y con el Subsecretario de Obras Públicas, con Marcelo Valestrace. Bueno, se acaban de abrir los sobres para la licitación de una obra tan esperada y tan importante como los de Sabres Pluviales de Barrio Norte. Bueno, ¿qué se puede decir, Ariel? Bueno, ante todo, mucha felicidad por concretar este acto tan anhelado que llegó el día para la apertura de las ofertas. Y, bueno, la novedad es que tuvimos una cantidad importantísima de oferentes. Alcanzamos las 12 empresas que se presentaron a ofertar y, bueno, la verdad que muy contentos por ello. Ahora nosotros, bueno, el proceso continúa. En las próximas 48 horas nosotros armamos todos los expedientes. En los dos días que siguen las empresas pueden hacer alguna observación, si correspondiese, y lo creyeran conveniente. A partir de ahí nosotros hacemos un acta de preadjudicación, se analizan todos los antecedentes y se envía a la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio del Interior, que va a ser quien, en definitiva, adjudique a la empresa ganadora. Bien, sin obviamente hablar de montos, pero bueno, ¿cómo estuvieron esos montos de la propuesta oficial que había? Estuvieron muy sobre ese monto, ahí cerquita, y hay algunas empresas que están por debajo del presupuesto oficial. Así que, bueno, eso también hace a la gran competencia que hubo, bueno, da la posibilidad de que haya ofertas por debajo del presupuesto oficial. Así que, bueno, eso también es una buena noticia. Pero, como decías, conforme, ¿no? Obviamente con esta licitación. Muy conforme, por supuesto, todas las gestiones, estamos muy contentos con esto, y ahora el arquitecto Balestrasio va a dar un poquito más de detalle de la obra, pero es algo muy anhelado por todos nosotros. Bueno, Marcelo, lo hemos comentado un montón de oportunidades, bueno, la importancia de esta obra, ¿no? Sí, fundamentalmente es una obra largamente esperada por todos los vecinos de Junín desde hace más de 30 años. Es quizás, en los últimos 30 años, una de las obras más grandes que se haya hecho de servicios públicos en la ciudad, junto con el gas natural, que se hizo en su momento. Realmente son muy pocas las ciudades que tienen obras de esta envergadura en un mismo momento. Así que, muy contentos, muy felices, es una obra largamente esperada para sanear un gran problema hidráulico que cuentan los vecinos de ese sector. Por favor, pensar que estamos hablando de 360 hectáreas dentro de la ciudad, algo así como más de 350 manzanas, donde viven más de 20.000 vecinos hoy, y con un potencial que va a duplicar esta densidad poblacional. Así que, realmente, es uno de los problemas más grandes que sufríamos. Con cada lluvia, el anegamiento de muchos barrios, más de 5 barrios de la ciudad, y que ahora van a poder, una vez que esta obra esté, digamos, terminada, van a poder empezar a disfrutar de una calidad de vida mucho más acorde a lo que debe ser. La transitabilidad de las calles, después de esta obra va a venir el cordón cuneta, el mejorado, y por último, algún año, el pavimento. Así que, realmente, es una obra esperada desde hace mucho tiempo e involucra a una gran parte de la ciudad. Con su experiencia, una buena cantidad de empresas, como decía aquí el contador, ¿no? Sí, ni hablar. Realmente superó las expectativas. Habida cuenta de que el país está ávido de este tipo de obras. Hay muchas obras licitándose por todo el país. Y, bueno, siempre en las ciudades más chicas tenemos un poco la preocupación de si llegarán empresas importantes a hacer este tipo de obras con nosotros. Y, realmente, 12 ofertas es un número más que importante. Es una obra también, déjame aclarar, que dura dos años para su finalización total. Y, bueno, ya, como dijo el contador Díaz, digamos, una vez cumplidos los plazos administrativos y adjudicada la obra por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, calculamos que entre 60 y 90 días, a lo mejor, podemos estar viendo ya toda la operación en los barrios. Así que, realmente, muy contentos por este otro paso que volvimos a dar, ¿no es cierto?